Wow, báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito, quiero ser un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Wow, high music, high flow, snake Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito, quiero ser un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Yo eres un besito, un naki, porque experto como nada es aquí Pruebe los motores, tú vas aquí, de la mezcla está llena Llegaron, no harán, no hay quien no le paje El booty sobresale de tu traje, trajo pentecitos pa' que llenen otro maje Taki-taki, yo me sé lo que creen que se sabe Puente que no quiero, pero me tienes penaje El booty sobresale de tu traje, trajo pentecitos pa' que llenen otro maje Taki-taki, yo me sé lo que creen que se sabe Puente que no quiero, pero me tienes penaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito, quiero ser un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba